Marco Antonio, por favor, voy a pedir música de presentación en este momento. Pero sí, presentación de una estrella, no la de Viña del Mar. Póngame la música de presentación porque en esta mañana tenemos una visita de lujo. Por primera vez en los estudios del Mañanero. Exactamente, esa era la música que quería. Más fuerte, por favor, si son tan útiles. Señoras y señores, el del Mañanero, por primera vez desde que asumió la corona, la Miss Bolivia 2014, la hermosa, la inigualable, la divina, la espectacular, Romina Rocamonje. Que suenen fuertes los aplausos, por favor, la ovación de todo el público presente, nuestra bellísima rubia y representante del país, Romina Rocamonje está con nosotros. Romina, buenos días, bienvenida, privilegiado nosotros de tu presencia esta mañana. Muchas gracias, buenos días a todo el país y todo este hermoso set. Y bueno, muy contenta de estar aquí con ustedes. Bien, contentos también nosotros. Romina, contanos, recién llegaste de viaje, no estabas por Cochabamba trabajando y ahora estás aquí y alistando maletas de nuevo para viajar a Nueva York. Muy maravillada, la verdad, por la feria de la Feikoball. Es una gente maravillosa, muy cariñosa, me recibieron muy bien. Agradecer a Toyosa y a Promociones Gloria por esta gran oportunidad que tuve. Y bueno, mis maletas las vuelvo a alistar para este fin de semana. Retorne a Santa Cruz porque tengo clases, tengo actividades que cumplir. Llegué a la conferencia de prensa del Miss Santa Cruz que lanzaron donde iba a ser la antesala. Entonces, una gran sorpresa para todos ustedes los cruceños. Y bueno, yo retornando a la maravillosa Cochabamba. Bien, ahora le voy a pedir por favor que nos acomodemos y es tan amable, Romina, podemos tomar asiento. Yo aquí se lo preparo bien. Gracias. Ahí por favor, toma. Aquí, aquí. Ok. Pongámonos más cerca, por favor, porque si no... Bueno, ya preparada, justamente en esta previa para el Miss Santa Cruz, le toca también entregar la corona en el Miss Benny. Y recién yo le hacía una nota y usted me decía que ya estaba un poco nostálgica. Sí, le decía que estaba un poco triste, pero a la vez muy contenta porque los dejé a mi amado departamento muy feliz por las coronas obtenidas del Miss Bolivia y de Reina Hispanoamericana. Bien, y ya pronto, no sabemos con certeza la fecha, pero el Miss Universo y para cerrar con broche de oro, Romina. Así es, hay muchos rumores de dónde va a ser de la fecha, pero lo último que dan es a promociones gloria meses antes de dónde va a ser exactamente el lugar y la fecha. Bien, para los que no están enterados, ¿qué va a hacer Romina en Nueva York? Bueno, voy a ir a hacer unas fotos con Fadil. Es el que saca las fotos oficiales del Miss Universo, entonces voy a estar bajo el lente de él, un poco agarrando el estilo de Fadil, para cuando lleguen las fotos oficiales del Miss Universo esté un poco más acostumbrada a la cámara, saber mucho más las poses y, bueno, como se dice, estar un poco más canchera. Bien, va a ir entonces a ponerse en ritmo del fotógrafo, ¿no? Exactamente. Una práctica de fotos, podríamos decir. Exactamente. ¿Y hay algún temor, hay algún miedo, hay nervios? Nervios un poco, comentarte, porque es un gran sueño, ¿no? Un sueño de muchas mujeres, de estar con un fotógrafo excelente, muy experto y, bueno, que es el oficial del Miss Universo, entonces, pero por fin voy a cumplir uno de mis grandes sueños. Bien. Bueno, sabemos que, Romina, has tenido repercusión internacional en México, justamente el otro día, lo comentábamos y me gusta la actitud con la que lo encargan, los famosos memes estos que salieron, con algunos comentarios, digamos, dañinos, de cierta forma. Sí, hacia mi persona, ¿no? Sí. Bueno, pero como te decía, ¿no? Para mí es más bien como un halago estar entre las páginas de México, me está abriendo más cancha México esa página. Bueno, y estuve, pues, en concurso con Reina Hispanoamericana, con la mexicana quedó de bisreina y puede ser que venga de esa fuente. Puede ser. Puede ser que venga por ahí la cosa. Bien, pero bueno, hay quienes dicen que no existe publicidad negativa, Romina. Exactamente. Si hablan de uno, es por algo. ¿Estás enamorada, Romina? No, te cuento, estoy enamorada del país, de todos los lugares turísticos, me he estado dedicando a hacer fotografías, entonces, por eso te digo, estoy enamorada ahora del país y, bueno, y de mi preparación para dejar en alto bolito. Bien, ¿no está enamorada? No. ¿Eso quiere decir que ese corazón no tiene dueño? Todavía no, no ha llegado el indicado y, bueno, yo creo que una pareja ahora, por el momento, no sería ideal ni adecuado. Si existiera alguien que sí me diera mi tiempo y no me perjudicaría en toda mi preparación, o sea, que sería muy poco que lo vería, podría ser la oportunidad, pero creo que no se ha dado. Bueno, Romina, tenés muchísimos fans alrededor de todo el país, por eso te hago estas preguntas. Por ahí hay algún fan enamorado que dice, ¿cómo podría yo conquistar a Romina Rocamón? ¿Cómo se te convirtió? Yo creo que el hombre ideal tiene que ser todo un caballero. Un caballero. Un caballero inteligente, muchachos, si quieren conquistar a Romina Rocamón, que ya le dio al... Y además que entregue mucho y exija poco, ¿no? Por el tema de los horarios. Exactamente. Yo creo que vos lo vivís también. Bueno, tienen que darse su tiempo, yo creo, tiene que ser una persona que te entienda mucho, que te aprecie mucho y te cuide mucho, ¿no? O sea, que sepa los horarios que son muy cortos y que te sepa ayudar, colaborar y sobre todo apoyar en lo que estás viviendo y en lo que te gusta que estás haciendo. Justamente, alguien que la acompañe. Romina, bueno, el país te está escuchando y nosotros probablemente nos cueste volver a tenerte aquí, esperemos que no sea así y nos volvás a visitar pronto antes del certamen, pero este creo que es un momento propicio y le puedes dedicar unas palabras a toda la gente que te está viendo para que esa ilusión dentro de los corazones cruceños se despierte para ver a Romina y apoyarla en el mismo libro. Claro que sí. Decirles que todos los sueños, cuando uno se lo propone, se cumplen, así que luchen por sus ideales, luchen por sus sueños, esmérense que todo en esta vida se puede lograr. Bien, y también se puede lograr que tengamos una boliviana entre las diez finalistas, o por qué no, como Miss Universo. Claro, ese es el propósito que estamos poniendo mucho empeño en mi agencia, los oficiadores, bueno, agradecerle a Eloy, que es uno de mis apoyos, mis grandes levantamientos que me dan como psicólogo, agradecer a Ores, que me mantiene una sonrisa perfecta, agradecer a todos los de Promociones Gloria que nos están en sus arreglos, todos están en mi preparación, a todo el salón, comenzando desde el salón y sobre todo la agencia de promociones. Bien, ahora por favor Romina, no te puedo despedir sin que nos regales una pasarela más. La Miss Bolivia 2014, representante para el Miss Universo de todos los bolivianos, está con nosotros y nos regala esta pasarela. Adelante Romina, por favor. Gracias Romina por la visita, muy amable, muy gentil. Una pausa en el mañanero con esta hermosa imagen y volvemos con más información, entretenimiento y vélez. ¡Suscríbete al canal!